Es inútil que vuelva a decir lo que fue ya no es Es inútil que pierda el fallo No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar Solo sé que tu boca no lo vuelvo a besar No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar Hoy me enseña la vida que me tiene algo más La historia de siempre, de un amor que siempre Vivo este mañana No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar No interrumpas mi vida, no te puedo amar No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar ¡Gracias!